hola amigos hoy quería hablarles de un tipo de depósito de fósiles muy particular muy poco conocido por lo menos yo no he visto vídeos en youtube sobre este tema y me estoy refiriendo a los tanques naturales o megagnamas que han preservado fósiles de la megafauna cuaternaria en el noreste de brasil y quiero dedicarle este vídeo especialmente a aquellos que siguen el canal desde brasil un fuertísimo abrazo para todos ellos y en este caso voy a estar hablando de algunos de los fósiles de brasil pero este territorio es tan grande tan grande que seguramente en algún otro momento voy a continuar refiriéndome a esta gran megafauna que se ha encontrado en el país hermano de brasil los tanques o megagnamas de origen natural excavados en roca son formas de tamaño medio muy frecuentes en los relieves graníticos del noreste de brasil el estudio de los sedimentos acumulados en el interior de estos tanques naturales se ha convertido en una fuente de datos de gran interés para el conocimiento de la paleontología cuaternaria de brasil este tipo de cavidades habituales en zonas de sustrato granítico una vez expuestas en la superficie actúan como depósitos locales para flujos de agua y sedimentos asociados que a veces contienen fósiles lo que ha convertido estas concavidades en auténticas minas de oro para los paleontólogos el estudio sistemático de estas acumulaciones se convierte en la principal herramienta para reconstruir las condiciones paleoambientales y paleo ecológicas durante gran parte del periodo cuaternario en la región intertropical brasileña los tanques naturales pueden variar de forma y de tamaño en el relieve granítico en algunos casos son el resultado de juntarse dos o más cavidades creando formas lobuladas en el terreno una gran parte de los tanques naturales estudiados en brasil tienen grandes dimensiones se han registrado cavidades que varían de 10 a 20 metros de longitud 5 a 8 metros de anchura y con profundidades de unos 10 metros en el municipio de itapipoca se han encontrado a más de 30 taxones ya identificados de mamíferos reptiles anfibios y aves en virtud de esta concentración de depósitos fósiles junto con el abundante material paleontológico y también arqueológico y la representatividad de diferentes especies de paleomamíferos esta área ubicada entre los ríos cruxati y mundahú en el municipio de itapipoca se ha llamado también el valle de la megafauna la mayor parte de los fósiles de vertebrados recogidos están representados por huesos craneales y post craneales la mayoría fragmentados también osteodermos y dientes aislados eventualmente incrustados en fragmentos de mandíbula mandíbulas completas siendo raras las partes esqueléticas enteras o articuladas la razón del predominio de fragmentos óseos en el interior de los tanques así como la ausencia de esqueletos completos se deben totalmente a procesos tafonómicos los hechos que siguen a la muerte de los animales como la acción de los carniceros y la dinámica hidráulica del proceso de transporte y depositación del material esquelético son determinantes para este hecho los tanques naturales debieron haber servido como bebederos naturales para animales grandes y los restos pudieron haber terminado en su interior ya sea al caer en un intento por tener acceso al agua o al morir cerca y las lluvias torrenciales luego caídas arrastraron los huesos de estos esqueletos al fondo de las depresiones la paleomastofauna de la región de itapipoca comprende especies pequeñas medianas y grandes algunas de las cuales todavía están vivas y completan la paleofauna local algunos reptiles indeterminados tanto del orden de las tortugas de los cocodrilos de los ofidios y aves como el género rea que corresponde al niandú y otras aves modernas indeterminadas esta paleofauna tiene una composición taxonómica similar a la de otros depósitos cuaternarios de brasil principalmente de la región del nordeste la estructura de las comunidades se caracteriza por un predominio de formas herbívoras principalmente animales de gran tamaño y la presencia de tres especies de carnívoros las especies que son más recientes se dividen en pastadoras ramoneadoras y herbívoras omnívoras como ocurre con el pecarí la presencia de animales grandes y corredores y la ausencia de animales de hábitats húmedos sugieren un palio ambiente alrededor de los tanques con cobertura vegetal del tipo sabana este ecosistema que es típico de áfrica a menudo se compara con el cerrado que se da en américa del sur esta interpretación considera para el final del pleistoceno y el comienzo del holoceno de la región intertropical no amazónica de brasil que para este periodo el cerrado habría ocupado la mayor parte del área hoy conocida como caatinga que en ese momento tenía hábitats muy aislados el bioma de caatinga ocupa hoy la mayor parte del noreste y una pequeña parte del norte del estado de minas gerais teniendo en cuenta que los grandes mamíferos extintos se adaptaron a áreas abiertas el noreste brasileño durante el pleistoceno debió ser bastante atractivo para estos animales de hecho la megafauna ocupaba prácticamente toda la región como lo demuestran los cientos de depósitos paleontológicos que se dan principalmente en los estados de ceará río grande don norte paraíba pernambuco alagoa serguipe y bahía lo que prueba la presencia de grandes mamíferos e incluso puede mostrar posibles rutas migratorias a través de estos territorios las edades de estos depósitos están entre 30.000 y 39.000 años atrás y ocurren hasta 8.490 y 6.890 años atrás indicando la supervivencia de algunos géneros de megafauna como algunos gliptodontes algunos caballos americanos la paleolama hasta el holoceno sin embargo se han obtenido edades más antiguas para la megafauna en el noreste en materiales de cuevas en el estado de bahía utilizando un método el de las series de uranio no directamente de los fósiles sino del crecimiento de estalactitas y estalagmitas es decir de espeleotemas de calcita que están superpuestas a los restos fosilizados dando edades para algunos de ellos de unos 200.000 años antes del presente en algún momento de la historia geológica reciente esta fascinante fauna gigante ha desaparecido de toda sudamérica no hay un consenso sobre la causa real han sido propuestas por varios autores muchas hipótesis para intentar explicar este terrible fenómeno que nos dejó huérfanos en américa del sur de esta megafauna sin embargo es cierto que cualquiera sea la causa algo interfirió en el equilibrio de las condiciones de vida de todas estas especies bueno amigos espero que les haya resultado interesante y para su conocimiento personal la existencia de estos tanques naturales donde la fauna caía y era preservada en muy buenas condiciones como hemos visto en estas imágenes si les gustó el vídeo los espero otro día cuídense mucho